1 Lorenzo puede ver que es lo que le tenemos a él Hola amigos bienvenidos a nuestro canal somos 4plus1 Gracias por estar aquí Después que hicimos el video mamá De consentiendo a Daniela Los amigos nos han pedido mucho A quien vamos a consentir No, no, pero dejame pensarlo Porque ustedes amigos lo han pedido Pero deberíamos nosotros Tener un gesto así lindo con Lorenzo Claro que sí, claro que sí Es un niño muy bueno Dice que es un niño bueno, a ver que más a Lorenzo Es un niño amoroso Un niño cariñoso ¿Ese porta a bien mamá? ¿Ese porta a bien? ¿El hace caso? ¿El recogen su cuarto? Salió muy bien en la escuela ¿El recogen su cuarto? Se lava la boca todos los días Sí, se lava la boca pero tengo que recordárselo Hay que recordarse pero bueno, bueno, bueno Nuestros amigos ¿Qué es lo que importa? Pidieron que nosotros tengamos un lindo gesto con Lorenzo ¿Cómo mismo no tuvimos con esta Daniela? Aunque conste que todos en la familia salimos bajando con ese video ¡Ay sí! Tendremos la misma suerte hoy con Lorenzo Sí, le damos la oportunidad mamá que tú crees No sé, depende de Lorenzo Pero mamá quiero hacer un poquito diferente Un poquito diferente ¿Qué? En ese video que hicimos con Daniela Le dijimos que sí a todo lo que ella pedía Y obviamente ella dijo que sí a algo Algo que yo pedí Pero Lorenzo no, 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 no Contigo vamos a hacer que todo lo que tú agarres Y logres llevarlo en tus manos Te lo compramos ¡En las manos! ¿No debería ser mejor en el carrito? Verdad, porque las manos serían muy difíciles Si él escoge una sola cosa grande ¿Tú vas a ayudarlo? Tú lo vas a ayudar porque él te ayudó a ti Verdad mamá, pero creo que tienes buena idea Si logra meterlo en el carrito se queda con eso Si no, y mamá, para hacerlo más divertido Si se le cae algo, adivina qué Lo puede perder todo ¿Qué pasa si se cae pero lo cojo? Ah, ahí no hay problema Si lo agarra Si toca el piso lo perdiste Déjame contarle a los amigos que Danielita está muy feliz con Lorenzo Porque Lorenzo le regaló la mascota que ella quería en Roblox Que era su sueño Anoche cuando Danielita estaba durmiendo Lorenzo escondido se lo compró Y cuando ella se despertó esta mañana Ay, ella se puso tan feliz ¿Te gustó esa sorpresa mi niña? ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Ese era el género? Mira papá, qué contenta se puso Lorenzo te lo compro y te lo regalo, mi vida. Ah, no, esto tiene agua. Sí, se emocionó. Esto más lindo tuvo Lorenzo con su hermana, por eso nosotros vamos a tener un gesto lindo con él. Y aparte porque ustedes lo pidieron. Lorenzo. Voy a comer todas las cosas para Lorenzo y todo. Oh, my God, mira todo esto. Lorenzo, ¿pero dónde vas a poner las cosas? Se me olvidó de eso. Yo me encargo, yo me encargo, mamá, mira esto que es perfecto para que él eche todo lo que se quiere llevar. Y lo mejor de todo esto, Daniel y Lorenzo, es que es chiquitico, es chiquitico. Pero papá, eso no es justo. ¿Cómo que no es justo? Mira aquí poquitas cosas. ¿Cómo que poquitas cosas? Mira, mira, mira cuántas cosas hay aquí, mira. No, por qué, dale. Mira, mira. Ay, papá, yo también creo que está muy chiquito. Esos son giscas de cinto. Oh, my God, esconde eso. Lorenzo, Lorenzo, ¿esto qué? Oh, Daniela. Escúchame. No necesitas eso. Ay, papá, ese, ese cabe dentro de ese. Tú estás supuesto a ser mi hija y apoyarme. ¿Cómo tú vas a traer ese carro gigante? Que ahora él puede meter muchísimas cosas que van a llegar hasta el techo y me van a arruinar. Recuerda que si gasto todo el dinero ahora, después tú no vas a tener dinero para ti. Lorenzo, ¿a dónde vas a ir primero? A Chiquitico. Recuerda que es lo que te quepa en el carrito. Amigos, no se vale. Lorenzo ahora tiene un carro gigante donde puede meter muchísimas cosas más. Y yo tengo que cumplir mi palabra. Tengo un canal de YouTube. Cuando yo juego videojuegos, pues yo voy a coger esto. ¿Qué cosa es eso? ¿Un micrófono? Sí. ¿Yo viste que esto cuesta eso? No tengo la menor idea. Mira. No, no, no. No, a Lorenzo no, eso. Dile algo. Te lo voy a decir, la idea fue tuya. Tú, gente, que todo lo que cubieras en el carro. Este día fue tuya. Este ya está muy feliz con su hermano. Desde que le regaló. Es tu idea. Eso anoche. Así que ella va a hacer todo lo que... Va a apoyar, va a apoyar todo lo que dio a Lorenzo. Ok, Lorenzo, vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo ahí? Ahí están todos los videojuegos de Mario. ¿Sabes que esto lo jugamos en el canal de Lorenzo? ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. Y es súper divertido. ¿Cuántos niveles hay en este juego? ¡Ven, vamos! ¿Qué estás así? Eso no se puede sacar. No puede sacar eso de ahí porque eso tiene... ¿Cómo le voy a poner eso en el carrito? Eso tiene un alarme y voy a empezar a sonar. Ah, exactamente. Mira, esto es algo del destino. No podemos agarrar hasta laptop porque él no puede sacarla de aquí, mamá. Al no poder sacarla de ahí, no puede agarrarla. Mal. Y no puede ponerla en el carrito. Lorenzo, ¿qué hiciste? Mira, 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 rompiste algo. O sea, Lorenzo, ¿no? Oh, no, me voy. Oh, mira este Toll que cool. Me gusta eso. Y esto de Mario, es que a mí me encanta Mario. ¿Tú sabes que a mí me encanta Mario? Sí. ¿Cuál es el juego que más jugábamos en tu canal de Lorenzo Toys and Games? Mario y Yoshi. ¿Mario y Yoshi? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo era niño, yo me la pasaba jugando Mario con el Super Nintendo y el Nintendo. Vamos a comprar una cosita de esta, dale. Ay, Dios mío. Apunten feo y tienen bonito. Ay, ay, ay. ¿Cómo esta pelota? Mira, ¿me la enganché? Mira, amigo, ¿dónde fue que cayó esa pelota? Si lo intentamos un millón de veces, ni una sola vez sucede de nuevo. ¿Dónde es el rojo que te has cogido ahí? Huevos. Mira, un Slinky. Y miras esto, ¿ves? Y un Magic Game Ball. Yo creo que es una buena señal que Lorenzo no quiera tantas cosas porque significa que él no se desvive por lo material. Claro. Es un niño de buenos sentimientos, ¿verdad? Él es un niño de buenos sentimientos. Un niño de buenos sentimientos. Pon eso para atrás en su lugar y no lo pones. ¿Y eso qué cosa es? ¿Es un plinco? ¿Quieres esto? Sí. Ok. Es una buena jugada. Mira, tienes que ver. Y mira. ¿Qué es eso? Un Watch. La oportunidad de ir a fotos, jugar juegos, videos y fitness. Ay, 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 Dios mío. También esto. Lorenzo, mira. Un monstruo. Mira. ¿A dónde? ¿A dónde va papá? A por acá, se puede decirme. Oh, mi amor. ¿Dónde se fueron? ¿Se fueron? No te preocupes, Lorenzo. Que yo me sé la información del papá de la tarjeta. Guaja. Mira lo que está. O sea, no te... Tú, pero no sueltes el carro. No sueltes el carro. Papá, te estamos viendo. Y los amigos te están viendo ahí también. ¿Me ven aquí? Sí. Es que ya tenía que encontrar un lugar porque me estaba faltando el aire. ¿Para qué tú te mandaste a correr? Para que no puedan usar mi tarjeta. ¿Pero yo me sé tu información? No está aquí tampoco. No puede ser. No puede ser Papá, ¿qué tú haces ahí? Lorenzo, no agarres eso Lorenzo, no, suéltalo Papá, ¿pero qué haces tú humiendo? ¿Por qué estás humiendo? Lorenzo, no, no, suéltalo ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? ¿Nos vamos? Vamos aquí ¿Pero qué hago yo aquí metido? ¿Tú estás humiendo? Yo estaba soñando que estábamos en TAC y compramos todo lo que quería Lorenzo ¿Estábamos haciendo eso? ¿Qué? Amigos Vamos a ponerle un tiempo porque ya estoy aburrido No, ya, 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 ya Yo estoy ahí en el que me quedé dormido Tienes un minuto, 60 segundos empezando ahora Para el resto de lo que tú quieras Bye, bye Quiero que aquí, aquí, a ver 10 segundos Cosas que quieras, de verdad ¿Cuántas, Iván? Recuerda que si se ha caído, viste esto ¡Ay, Dios! Yo le pido de eso ¡Ay! Voy, voy Yo me voy a cortar esto Te voy a coger esto Ok 41 segundos 56, 57, 58, 59, 60 Oh, Lorenzo, ya Y le di un segundo extra Él corrió más de lo que cogió Sí, eso fue tremendo cardio, tremendo ejercicio Y creo que agarré una sola cosa Deberíamos hacer todos los retos por tiempo Porque se ponen súper nerviosos Se ponen súper nerviosos y no logran agarrar nada Me encantaría esto para mi cuarto Ok, ay, papá, ¿estás listo? 3, 2, 1 ¡No! ¡Lo hizo! ¡Se cayó! ¿Cómo lo vas a tirar? Acuérdate que te dijimos que si se caja lo pierdes todo ¡Clarito! Lo puede perder todo ¡No! ¡Se cayó del carrito! ¡Oh, my God, Lorenzo! Ahora todo esto, todo esto lo perdiste, Lorenzo Pero entonces, ¿el Mario cuenta para llevárselo o no? ¡No! ¡Una vez que se caiga algo lo pierde todo! ¡Ah, pobrecito, mamá! Eso no es justo Eso no es justo Ven acá, ven acá Vamos a hacer un trato entonces Somos 4 plus 1 son 5 ¿Verdad? 4 más 1 Sí Somos 5 con Maggie Voy a dejar entonces que él escoja 5 cosas De las que están ahí Porque si no se queda sin nada 5 cosas para llevarse porque somos 4 plus 1 Somos 5 personas ¡Oh, my God! Perdiste todo el carro porque yo lo dije claramente 5 cositas aquí Y te damos esa oportunidad porque te queremos Porque sacaste buenas notas Y porque somos 4 plus 1 y somos 5 Si no, no coge nada ¡Oh, my God! Como a mí me encanta el tiempo, mamá ¡Tiempo! ¡Papá, pero qué malo, eh! 30 segundos, piensen ahora ¡Papá, tríjate! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Que no se caiga de ahí porque te queda sin nada ¡Venga, ya, ya! 10 segundos ¿10 segundos? ¿Qué segundos? ¿Ustedes creen que se le va a caer algo? Yo creo que sí, yo creo que sí Son dos cosas 18 segundos ¿Te veo muy nervioso, Lorenzo? ¿Te veo muy nervioso? ¿Son tres cosas? ¿Será que se te va a caer lo que? ¡Ay, Dios! 25 segundos 4 Son cuatro La última, la última La última No, no No, mira, aquí está Aquí está Esto se quedó fuera El micrófono Se quedó fuera Papá, papá 130 dólares ese micrófono Tú no lo querías pagar Me salvé, me salvé Y Danielita ¿Cuántas? Bueno, ella lo agarró en sus manos Danielita había cogido un juguete Y lo había escondido Tú le habías hecho trampa, papá ¿Qué juguete es ese? ¿Un dinosaurio? Que se parece a Maggie Si cabe en el carrito de Danielita Lo llevamos Si Lorenzo lo permite Vamos a ver, vamos a ver si cabe Voy a poner dos cosas ¿Dos cosas? No Ay, qué bonita Ay, qué bonita Qué bonita papá Ella pensando en su hermano Papá Yo creo que por ese gesto solamente Debería darle la oportunidad a Lorenzo y Daniela Que escojan ya lo que está ahí ¿Verdad? Porque no me esperaba eso de ir Algo bien bonita Yo pensé que ella estaba pensando en ella Que ella iba a ser egoísta Y iba a escoger lo de ella solamente Por eso ella dijo dos cosas Claro Para garantizar lo suyo y el pueblo de Lorenzo Lorenzo, ayúdala, ayúdala Arreglen eso ahí Que si se... Miren y preven que no se caigan Mientras lo están llevando Para el lugar de pagar Tienen que esto Llevarlo hasta la caja La registradora ¿Verdad? Sin que se caigan ¿Te me puedes decir Cómo se dice en español? La caja registradora ¿Yo se lo dije bien? Sí El cerebro a veces Se me cruzan los cables Mira Si se caen Se caen sin eso Así que procura que no se caigan Si se caen Pierden todo Mamá Voy a ser buena persona Y voy a devolver esto Donde lo cogimos ¿Ok? Ahora vengo Ok papá Muy bien Si se caen No pierden todo Pero si se cae algo Ese algo se queda Y dónde está la caja registradora Está súper lejos para allá Podrán Lorenzo y Daniela Comperle su prometido Llegarán Oh my god Casi se caen Casi se caen Ay 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 Lo veo pasando mucho trabajo Yo me encargo de eso Pero no este No 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 Amigos mamá fue la que se aventó A pagar todas estas compras Lorenzo Menos mal que mamá lo hizo Porque si no me iban a arruinar aquí Te puedes dar una Tengo tremenda hambre Papá ¿Cómo te llevan las copas así? ¿Van a pensar que nos estamos robando? El problema es que ahora no hay Es si ya no dan bolsa Lo que tú compras es que se va a hacer así en las manos Entonces me voy a llevar la cesta Aunque sea para el carro Porque dónde la voy a dejar Para que me puse yo a pagar Yo pensé que ese carrito chiquito iba a ser poco dinero Y fueron 310 dólares ¿300 dólares? ¿Más de 310? ¿Más? Eso fue 390 dólares ¿Qué tú me estás diciendo? Tú dijiste No te preocupes papá Yo me encargo de pagarlo todo ¿Pero cómo? Porque está en el carrito chiquito Bueno ahí tienes ¿Te imaginas si él nos hubiese tumbado en Mario para el piso Y tenía que pagar yo todo lo que estaba en el carro grande? ¿Pero qué es eso? No sé qué vamos a comer esta semana grabando este reto Bueno amigos Ahora vamos a comer Después que ya le compramos todo eso a Lorenzo Lorenzo quiso comer comida china Mamá Pero como tú pagaste todas esas cosas Yo voy a invitar a la comida Ay gracias papá Bueno papá Ya comimos Ya compramos muchas cosas Así que ya podemos irnos para la casa Y despedirnos de los amigos Ya llegó el momento Llegó el momento O Podemos decirle a los amigos Y a Lorenzo y a Daniela Que es la próxima sorpresa Mamá Ay otra sorpresa ¿Ustedes sabían que era otra sorpresa? No No No, no, no Pero mamá la última La última Y la última por hoy ¿Cuántas sorpresas van a haber en un solo video? De la de Lorenzo Por favor Pero yo quiero que nuestros amigos adivinen Que ustedes creen que es la sorpresa para Lorenzo Algo que le gusta muchísimo a él Y Lorenzo tiene la menor idea ¿Tú crees que pueda ser Lorenzo? Daniela Ahora mismo Estén atentos porque la sorpresa Ya Lorenzo puede ver que es lo que le tenemos a él ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Ustedes se imaginaban esto? ¿Se esperaban esto? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a enseñarle a los amigos que también no lo han visto! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lorenzo ¿Tú te imaginabas que esta iba a ser la sorpresa? ¡No! Dime ¿Este día valió la pena o no valió la pena? ¡Sí valió la pena! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡La loca de Maggie! ¡No, Dios mío! Maggie Lo bueno, mamá, es que ahora Maggie va a tener sombrita en el patio, mira Ella puede esconderse de abajo del trampolín ¡Oye, papá! A mí también me gusta el trampolín Mamá, este es el mismo que teníamos En la otra casita Y tuvimos que deshacernos de él Porque nos fuimos para Miami Hey, Lorenzo ¿Tú te acuerdas cómo saltar en un trampolín? Sí Haz un backfit para ver a ver si es verdad Espérate que Danielita no salte como está haciendo Ok ¡Vamos! ¡Uhh! Todavía te acuerdas, Daniela, tienes que aprender No ¡Mamá! Mamá, tú hiciste 24 horas viviendo en el trampolín Pero hiciste algo muy mal ¿Qué? Lo hiciste sin mí ¿Por qué no estabas? Entonces, Lorenzo, Daniela, Maggie por allá de 3 con días ¡Qué buena idea, papá! Y es porque deberíamos hacer una segunda parte De 24 horas en el trampolín Pero ¡Me encanta! Esta vez con papá ¿Qué creen? Amigos, si les gustaría ver ese video Comenten ahora mismo Y dejen no saber 24 horas en el trampolín Con papá segunda parte Sí o no Nos vemos en el próximo reto Como siempre Lorenzo 4 plus 1 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!